Voy a hablarte de cuatro gastos estúpidos que te están dejando sin dinero. Últimamente te voy diciendo que quedan solamente nueve días, nueve días para que se termine el plazo de inscripción a la mentoría privada de dinero y de negocios. Es la mentoría más especial que tengo porque es la que más ilusión me hace, porque como sabéis hace muchos años atrás, bueno no tantos en realidad, hace como 10 años atrás, 12, 13 años atrás, literalmente no tenía ni para pagar un café y ahora he ganado más de 35 millones de euros. Quiero ayudarte a cumplir tus sueños también, quiero ayudarte a que prosperes, quiero ayudarte a que dejes la pobreza, las deudas, todos los problemas económicos atrás y quiero que veas lo que consiguen mis alumnos en esta mentoría. Te digo, quedan solo nueve días, nueve días para que se acabe el plazo de inscripción, no te querrás quedar fuera de esta oportunidad. Es una oportunidad, imagínate tenerme durante los siguientes tres meses de mentor, de tu mentor millonario. ¿Cómo va a cambiar tu vida? ¿Qué cosas podrías lograr? ¿Qué tipo de pobreza, de ruina, de escasez dejarías atrás? Mirad lo que consiguen mis alumnos y ahora vuelvo y te cuento cuáles son los cuatro gastos estúpidos que te están dejando sin dinero y que debes dejar de hacer inmediatamente. Pero déjame que te enseñe esto. Mirad esto. Mirad. Pasé de ganar 3.000 euros al mes y generar ahora más de 100.000 euros al mes solo con lo que la INE enseña en sus mentorías privadas de negocios. He hecho otros cursos, ninguno me ha dado el resultado que me ha dado esta mentoría con la INE. Me ha cambiado la vida. Me lleva de la mano. Y damos pasos cuánticos. Soy abogada, he doblado mi facturación. Por el salida de todas las deuda que tenía, por tener más. Estoy consiguiendo 50.000 euros cada 15 días de facturación. He ganado 30 veces más de lo que yo ganaba en un mes. Me han llamado de la tele para hacer un programa en vivo de los productos que llevamos de la pastelería. Replicar mis entradas a partir de la venta de mis cinturas. Estaba a lugares donde es inimaginable llegar. Y te van a pasar dos cosas. O te asustas y huyes o abres los ojos. Y así dirimirán. Casi me echan el piso con esta mentoría. He salido de deuda. He ganado el dinero. He roto la maldición del dinero. He conseguido facturar en tan solo una semana 32.200 euros. Chicos, nueve días. Vale, estos son mis alumnos que un día como hoy, tal cual, un día como hoy, estaban viendo un vídeo como tú estás viendo ahora y dijeron, es mi momento, estoy harto de postergar, no sé dónde lo voy a sacar, pero voy a conseguirlo y voy a entrar en esta mentoría. Algunos de ellos entraron en extremis en el último momento y mirad todo lo que han conseguido. Tú también lo puedes hacer. Dejadme saber aquí abajo en los comentarios a cuántos de vosotros os gustaría tener este nivel de resultados en vuestras vidas. Dejádmelo saber aquí abajo en los comentarios. O sea, en realidad la vida es muy sencilla. Aprende de quién tiene los resultados y tú también los tendrás. Aprende de quién tiene los resultados. O sea, una mentoría privada con tu mentor millonario directo es infinitamente superior a ver, a leerte 2.000 libros tú solo en tu casa. Así de claro te lo digo. O sea, no puedes compararlo porque siempre estás, cuando tú lees un libro en tu casa, tú vas a coger un libro y siempre estás filtrando la información de ese libro, por más que el autor sea un multimillonario y te quiera ayudar y tal, la vas a filtrar siempre por tu sistema de creencias. En las mentorías lo que hago es romper sistemas de creencias. Uno a uno, uno a uno, uno a uno, hasta que eso quede totalmente limpio y entonces puedes ir a por todos tus sueños. Cuatro gastos. Cuatro gastos estúpidos, tontos, que te están dejando sin dinero. El primero, deja de comprar comida basura, deja de comprar comida rápida. La comida rápida se convierte en un gasto tonto que acaba intoxicando tu cuerpo y vaciando tu bolsillo. Es tan simple como eso. La comida es un hábito sagrado. No rompas tu cuerpo con comida chatarra, no rompas tu bolsillo comprando comida basura. La comida basura es rápida de comprar, pero también intoxica rápidamente tu cuerpo. Imagínate la cantidad de dinero que estás perdiendo por esa bolsa de patatas de papas que te estás comprando, por ese maíz frito que te estás comprando, por esas pipas que te estás comprando, por esas golosinas que te estás comprando, que aparentemente parece que no afectan a tu bolsillo porque son gastos muy chiquititos. Pero tú haz una lista, si no me quieres creer, haz una lista y verás a lo largo del mes lo que se te acumula en la compra de esa comida basura, de esa comida chatarra y de esas tonterías de golosinas y tal que no te das cuenta y encima están intoxicando tu cuerpo. Así que si tú ves el efecto compuesto, o sea, todo lo que eso va a acumular en tu vida, fíjate, lo primero, todo el dinero que se te está escapando por ahí como un colador y que no vas a volver a ver, que podrías invertir en formarte, en aprender. Tú haz una cuenta, estoy seguro que en comida chatarra se te va mucho dinero, que podrías invertir en mentorías, en libros, en formaciones, dejarías de intoxicar tu cuerpo y alimentarías tu alma y tu mente con habilidades que te harían ganar muchísimo más dinero. Hábito número dos. Entra en tu cuenta corriente y mira a todas las suscripciones que estás suscrito y que ya no usas. Estoy seguro que estás suscrito a revistas, a cosas en internet, a boletines, a cosas. Cosas que ya no usas y que te cuestan muy poquito, tanto que ni te das cuenta, pero cada mes van haciendo pum, 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 pum. De verdad, entra, mira tu cuenta corriente y mira todas las suscripciones que tienes que no estás usando y verás la cantidad de dinero que se te escapa por ahí. No tenemos control, chicos, no tenemos control y no podemos prosperar. En la Biblia se dice, controla lo pequeño y te haré soberano de lo grandioso. De lo grandioso. O sea, controla lo pequeño y te haré soberano de lo grandioso. Tú no puedes volverte millonario si ni siquiera con lo poco que estás ganando ahora sabes manejarlo y administrarlo. Se te cae todo, se te va. Imagínate, para una persona, si tú ganas, yo qué sé, en lo que va de año puedo estar ganando entre 800, 900, 1000, un millón al mes. O sea, que a lo mejor lo que a una persona normal es comprarse una bolsa de papas, para un millonario que gana eso es comprarse un Ferrari cada mes. Un Ferrari, luego un Lamborghini, luego un Porsche, luego no sé qué. Imagínate que yo tuviera ese impulso consumista tan grande. Se me escurriría el dinero. Y te prometo, y eso es lo que les pasa a la gente que gana la lotería, que acaban arruinados porque no saben controlar. Una persona que no sabe controlar su dinero, gana mucha cantidad de dinero de golpe y le arruina la vida. Es tan simple como eso. Tan simple. Punto número tres. Compras compulsivas online, en línea. Gastos compulsivos online. Estás aburrido, estás viendo TikTok, estás viendo Instagram, te aparece un anuncio de cualquier tontería que no necesitas y no vas a usar en tu vida, y la compras. Porque estás aburrido. Es como la gente que come y se engorda simplemente porque está aburrida. La mayoría de la gente come por aburrimiento, no por necesidad. No come por hambre. Come por aburrimiento. Pues las compras es lo mismo. Compras una cantidad de cosas, te metes en Amazon y empiezas a comprar cosas que no necesitas. Estás online, te salen anuncios y empiezas a comprar cosas que no necesitas y luego decimos, no tengo dinero. O sea, tú no... Lo único en lo que no tienes que escatimar dinero es en la formación. Decía Benjamin Franklin, vacía tu dinero en tu mente y tu mente llenará tus bolsillos. Entonces, la gente, muchas veces la gente me dice, nadie no puede hacer la mentoría porque no tengo dinero, tal, no sé qué. Bueno, ya la haré, tal, no sé qué. Ni la harás, ni la vas a hacer nunca. Porque nunca vas a tener dinero. Pero en cambio, para tonterías y chorradas online sí tienes dinero siempre. Porque es poco. Pero es que lo que no sabes es que ese poco, que como puedes permitírtelo, te lo gastas. Y son tonterías, es justamente lo que te está empobreciendo. No te está empobreciendo conseguir el dinero para una mentoría, para enseñarte a cómo puedes generar más dinero y cómo salir de la pobreza y cómo prosperar. Se te está yendo el dinero en compras, tonterías, en Amazon online y no sé qué tal, que no sirven para nada y que te las estás gastando todo el rato. Tan simple como eso. Punto número cuatro. Cosas que te hacen perder dinero. Fíjate en esto que te voy a decir. Ocio y entretenimiento es lo que empobrece a los pobres, a la gente. En la antigua Roma, para controlar al pueblo, se les decía darles pan y circo. Pan y circo. ¿Qué es pan? Manténlos alimentados con comida, la que sea, comida basura, y luego entretenles. Dale circo. Y entonces, ¿cuál es el circo actual? ¿La televisión o las redes sociales? ¿Es tan simple como eso? ¿La televisión o las redes sociales? Entonces, todo el mundo enganchado a eso y me dice, ya, Laín, pero eso es gratis, no me cuesta dinero. Lo primero, mentira, sí te cuesta dinero. O sea, la televisión que tienes vale un dinero. Hay gente que no tiene para pagar la mentoría, le digo, vende la televisión. La televisión que tienes vale más que la mentoría. O redes sociales, dicen, no, no cuestan dinero, sí cuestan dinero. Muchas veces suscripciones, el teléfono que tienes, etc. Ahora, cuando te digo que las redes sociales y la televisión te cuestan dinero, la gente pobre, la gente que no tiene dinero, no sabe manejar el dinero, te dicen, eso no me cuesta dinero porque es gratis. No, sí que es gratis, pero sí te cuesta dinero también. ¿Por qué? Porque todo ese entretenimiento, toda esa atención que tienes en tonterías, en chorradas para entretenerte, están haciendo que tú no puedas enfocarte en saber cómo puedes ganar más dinero. Entonces, la mayoría de la gente está tan entretenida que no sabe cómo generar más dinero. Debes pensar en eso. Napoleón Hill escribió un libro que se llama Piense y hagas ser rico, después de estudiar a los hombres más ricos de la historia, y le llamó Piense y hágase rico. No porque tú pienses, voy a ser rico, voy a ser rico, voy a ser rico, te vas a volver rico, sino porque tienes que pensar maneras de cómo ganar dinero y de cómo superar obstáculos en esas maneras de ganar dinero que la mayoría de la gente no puede superar y por eso se van a trabajar de cualquier cosa y ganando cualquier cosa. O sea, todo tiene un porqué. Todo. Déjame saber si estás de acuerdo en que estas cuatro cosas que te acabo de contar son una pérdida de dinero y de tiempo. Por cierto, tiempo también equivale a dinero, porque lo que haces con tu tiempo es lo que hará que tú ganes dinero o pierdas dinero. La mayoría de la gente pobre está entretenida. La gente rica está formada. O sea, que la gente pobre invierte su tiempo en entretenimiento, la gente rica invierte su tiempo en formación. Te prometo que eso es así. Si tú me preguntas, Lain, ¿cómo pasaste de no poder pagar un café con tus amigos a ganar más de 35 millones de euros? Te diré, porque apagué el entretenimiento y encendí la formación. Empecé a invertir todo mi dinero y uno de mis motivadores era, voy a ganar más dinero para poder formarme siempre con los mejores del mundo. Y siempre, y oportunidad que salía, la tomaba. Y los demás no. Es así. Tan simple como eso. Tan simple como eso. Y a todos mis alumnos les digo, si tú no eres capaz de sacrificar los siguientes años para romper la maldición del dinero y empezar a tener libertad financiera, entonces nunca lo harás. Si yo te dijera, si tú ahora puedes sacrificar, a ver, sacrificar, enfocarte, dejar el entretenimiento y enfocarte durante los siguientes años a crear un imperio millonario que luego hará que tú tengas libertad financiera y poder hacer lo que te dé la gana el resto de tu vida, piensa, 3, 4, 5 años, por el resto de tu vida, ¿qué edad tienes? ¿Cuántos años te quedan? Dicen que vamos a acabar viviendo 100, 120 años. ¿Te quedan cuántos? ¿60, 70, 80 años de vida? ¿30, 50? ¿Puedes sacrificar los siguientes 3, 5 años? No sacrificar, sino enfocarte en esto y dejarme que te enseñe cómo crear fortuna, riqueza y prosperidad para luego vivir los siguientes 40, 50 años. Tengo 61, dice Sonia, 61. Sonia, si vas a vivir 100 años, te quedan 39 años. Mi edad, la edad que yo tengo, 40 años. O sea, te queda toda mi vida para vivir. Eres capaz de los siguientes 3 meses que voy a estar contigo como mentor millonario, enseñarte cómo se hace, aprender a cómo hacerlo y no tener miedo que si haces lo correcto vas a ir acumulando y con el tiempo vas a llegar a tus objetivos. ¿Entendéis? Es así. Pero la gente va viviendo tan el día a día que no se da cuenta que con una vida mala el día a día se hace muy largo. O sea, tú tienes que conseguir vivir tan bien en tu vida, tener tanta abundancia, tanta libertad, poder comprar todo lo que quieras, poder hacer lo que quieras, poder ayudar a... Pues tienes que vivir una vida tan extraordinaria que se te pase volando. En cambio, la mayoría de la gente ¿qué es lo que hace? Tiene una vida tan apenada, tan arruinada, tan limitada que se les pasa muy lenta la vida. Se les hace larguísima. Están deseando irse de aquí ya. ¿Entendéis? ¿Por qué os pensáis que todos los millonarios dicen... Mira, la gente pobre dice ya, ya, pero son millonarios, pero lo único que no pueden comprar es el tiempo porque todos acabamos muriendo y mira la tumba, ¿ves? Está vacía. Sí, sí. Pero lo que vives hasta llegar a esa tumba es muy diferente, ¿eh? O sea, hay que dejar de justificarse, ya. La excusa de la gente que no tiene dinero es no, porque al final todos acabamos en la tumba. Bueno, vale, sí, perfecto, vale. Pero ¿cómo vas a vivir hasta llegar a esa tumba? Porque hay dos vidas muy diferentes, ¿eh? Una vida muy bonita, muy libre, muy abundante, de vivir súper bien o una vida muy mala, de vivir súper mal, siempre con dedos, siempre tal, elige tú la vida, porque sí que vamos todos al mismo lugar. Y después de eso es un salto, ya te va a dar igual. Pero hasta entonces, ostras, vale la pena tener una buena vida. Y eso lo va a marcar las decisiones que tú tomes a diario. Es así, es simple. Hace 13 años atrás tomé la decisión de formarme con mis mentores millonarios mientras mis amigos me criticaban, me decían que son a la tontería, que eran unos vendehumos, que uno de los que se volvía rico es el que hacía el curso y todas las cosas que dicen la gente pobre. Y yo dije, vale, pero tú estás pobre y ese tiene el dinero, me voy con ese. Empecé a aprender de esos y al final hoy tengo una vida extraordinaria. O sea, he pasado de no poder pagarme un café a ganar más de 35 millones de euros si no paro y además tener una vida satisfactoria en todas las áreas de mi vida. Porque cuando tú cambias todo cambia. Entonces, chicos, vale la pena sacrificar un poco los siguientes años para tener una vida extraordinaria. Todos mis mentores millonarios me convencieron porque me dijeron, mira, si ahora haces lo que la mayoría no hace, podrás hacer lo que la mayoría querría hacer y no podrá durante el resto de tu vida. ¿Qué es lo que hace la mayoría de la gente ahora? Ni se quieren formar o se quieren formar con mentores millonarios pero como no tienen el dinero dicen, no tengo, ya lo haré más adelante y tal, y nunca lo hacen. Y es verdad, o sea, yo tengo gente que me sigue que me preguntan cada año oye, ¿vas a hacer la mentoría? Sí, mira, te paso el enlace. Al incidente, oye, la mentoría, sí, mira, te paso el enlace. Y no lo hacen nunca. Es la realidad. Si tú haces lo que la mayoría de la gente hace entonces tendrás la vida de la mayoría de la gente. Pero si tú haces lo que nadie hace entonces podrás hacer lo que todo el mundo quiere y nadie podrá hacer durante el resto de tu vida. ¿Qué es lo que hice yo? No tengo el dinero, voy a conseguir el dinero en tiempo y forma. No lo voy a postergar, a ver de dónde lo saco. La gente veo que saca dinero para comprarse tonterías, para viajar, para hacer cosas de entretenimiento y de ocio. Yo voy a hacer lo que sea necesario para formarme y poder conseguir todo lo que quiero. Así que decide y decide ya. Chicos, nos vemos en la mentoría privada, quedan solo nueve días o te quedas fuera. Métete en la página web, te la voy a dejar aquí abajo en el primer enlace fijado en la descripción de este vídeo si no te vas al enlace de mi Instagram o laingarciacalvo.com apartado mentorías y mira todos los vídeos que hay de testimonios. Vas a alucinar. Vas a alucinar. Así que chicos, os dejo aquí abajo el enlace y nos vemos en la mentoría privada de dinero y de negocios. Últimos nueve días. Voy a ser tu mentor millonario y vamos a hacer que las cosas pasen. Recuerda, no existe el momento perfecto. Hay que tomar el momento y hacerlo perfecto. Sé que da miedo, pero la vida termina, o sea, la vida empieza cuando termina el miedo. Es duro y es difícil conseguir los sueños, pero más duro es y más difícil la pobreza y no conseguirlos. Nos vemos en la mentoría, chicos. Que paséis un día espectacular. Chao.